El tema de las elecciones regionales 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 ¿Se tiene confianza en la base chavista Para ganar más espacio de los que se tiene En este momento por parte del PSU En las elecciones regionales A pesar del descontento que hay En materia económica, en materia social? Bueno, nosotros estamos haciendo Todo el esfuerzo posible Para ganar la totalidad de las gobernaciones Las 23 elecciones Creemos que tenemos candidatos y candidatas Que tienen el perfil necesario Para contar con el apoyo de nuestro pueblo Las dificultades y el malestar Está allí ¿Quién puede negarlo? En materia económica El tema del acceso a los alimentos A la medicina El precio Esa situación está allí Ahora, yo te diría A diferencia del año 2015 Cuando acudimos a un proceso electoral Para la escogencia de los diputados A la Asamblea Nacional Hubo mucha gente que se confundió Porque el malestar también estaba La situación de las colas Que todos recordamos Ahora, yo creo que hoy Nuestro pueblo tiene más conciencia Cerca del porqué De esas dificultades económicas No solamente situaciones Como la caída del ingreso petrolero Sino también el sabotaje Que hay en contra de nuestra economía Nuestro pueblo tiene conciencia De quienes generan Distintas situaciones Para incrementar ese malestar Pero esa situación Es solo consecuencia del sabotaje O han habido errores A nivel económico El presidente Nicolás Moura En la Asamblea Nacional Constituyente Explicaba grandes causas Hablaba en primer lugar De la caída dramática Del ingreso petrolero Este país hace cuatro años Podía vender su barril de petróleo En 120 dólares Hoy lo vende en 40 Pero lo ha llegado a vender Incluso en 20 Durante los últimos meses Allá hay una condición objetiva Y luego está Un sabotaje económico Financiero impulsado Por el gobierno de los Estados Unidos Que se ha hecho evidente Durante los últimos meses Pero no quiere decir Que comenzó en los últimos meses El gobierno de los Estados Unidos Que hoy tiene al frente a Donald Trump Pero hace unos años A Barack Obama Ha tenido una actitud Constante, sistemática De ataque a la economía nacional Con un objetivo muy sencillo Perjudicar al gobierno bolivariano Generar un malestar Que conduzca a su derrocamiento Y bueno Buscar un gobierno aliado Un gobierno afín Como tiene otros En Latinoamérica Tenemos que hacer una pausa comercial Al regreso quiero que conversemos Sobre lo dicho Por algunos representantes De naciones De países extranjeros Sobre el tema De los derechos humanos En nuestro país Ayer la ONU se pronunció Dijo entre otras cosas Que Venezuela Pues es un país Que viola Los derechos humanos Respondió el canciller Jorge Arreaza Diciendo que es todo lo contrario Sin embargo Quiero saber su opinión De este y otros temas Están estudiante Y además Ex ministro de comunicaciones Señor Marcano Quería consultar su opinión Sobre lo dicho ayer En la ONU Algunos representantes De gobiernos internacionales Pues aseguran que Venezuela Está palabras más palabras menos Reprobada En materia De derechos humanos Hay días pasados También el presidente Del parlamento De nuestro país El diputado Julio Borges Aseguraba Que si bien los problemas De los venezolanos Se resuelven Entre los venezolanos Los pronunciamientos internacionales Ayudarían a acelerar Un cambio democrático En el país ¿Cuál es su opinión? Bueno En primer lugar ¿Quiénes son los gobiernos Que califican a Venezuela De violación de derechos humanos? En primer lugar Aquellos gobiernos Que son los Haga la redundancia Los primeros En violar los derechos humanos No solamente de los pueblos Que gobiernan Sino de otras partes del mundo Que Estados Unidos diga Que en un país Cualquier país Se violan los derechos humanos Es una cosa que podría En un momento Provocar reírse Pero realmente lo que da Es mucha tristeza El gobierno de los Estados Unidos Históricamente Ha sido un gobierno Violador de los derechos humanos Es decir Los viola actualmente En Afganistán Los viola en Irak Los viola en Siria Los viola en Libia Los ha violado Prácticamente En la mitad de los países Del mundo Que el gobierno De Brasil Diga En Venezuela Se violan los derechos humanos Bueno Un gobierno Golpista Que ha congelado La inversión social En esa república Que el gobierno De Colombia Que Juan Manuel Santos Ex ministro de defensa Actualmente presidente Pero ex ministro de defensa De Álvaro Uribe Uno de los principales Dirigentes de la política De exterminio De movimientos de izquierda En Colombia Hable de violación De derechos humanos Para nosotros Constituye una gran hipocresía Ahora La gran mayoría De los países del mundo La gran mayoría Que están Dentro de la ONU Han tenido una posición De solidaridad Con nuestro país Venezuela Hoy dirige por ejemplo El movimiento de países no alineados Que agrupa más de 120 países En el mundo Ahora De eso no se habla Se habla de Tres o cuatro gobiernos En Latinoamérica Se habla de unos diez gobiernos En el mundo Que asumen una posición Hostil En contra de Venezuela Pretendiendo violentar Nuestra soberanía Y de ahí se dice Bueno La comunidad internacional En contra de Venezuela Cuando La inmensa mayoría De los países africanos Del medio oriente Asiático Bueno Tienen una valoración positiva Acerca de lo que ha venido sucediendo En nuestro país Y en cualquiera de los casos Tienen un respeto Hacia lo que sucede En nuestro país Nuestro país tiene dificultades Por supuesto que las tiene Como las tiene cualquier país del mundo Ahora ¿Quién otorga Al gobierno de los Estados Unidos La potestad de decidir Si nosotros Somos Un país Que va bien O que va mal ¿Quién le otorga A ese gobierno Esa potestad? Así como nosotros No podríamos Como gobierno En Venezuela Ir a calificar O a juzgar Situaciones internas De otros países Yo creo que El mundo Y esta reunión Más reciente De la organización De Naciones Unidas Nuevamente Demuestra que El mundo requiere De nuevas estructuras Y organizaciones Que estén en sintonía Con lo que realmente Sucede En el mundo Uno no puede Continuar Subordinado A las políticas De organizaciones Internacionales Que lo que pretenden Es permanentemente Por vía de pronunciamiento Subordinar A naciones A los intereses De las grandes potencias Pero más allá De pronunciamientos Internacionales Existe Una realidad De desabastecimiento De crisis En materia De medicinas La producción Del país Lamentablemente Y la gente Mucha gente De Venezuela Depende de una caja Cuando lo normal Sería que yo vaya Al supermercado Y compre lo que yo quiera ¿Qué ofrece El Partido Socialista Unido de Venezuela En esta nueva etapa Electoral Que no se ha resuelto Durante todos estos años De gobierno Mira Las dificultades De nosotros No las negamos Es decir Las dificultades Están allí Nosotros Las reconocemos Y trabajamos Para intentar superarlas Explicándole a nuestro pueblo Cuáles son las circunstancias Cuáles son las causas Que la han generado Ahora Eso no es motivo Para que un país Intervenga En nuestra nación Es decir Eso no puede ser Un justificativo Para que se vulnera Nuestra independencia Y soberanía Eso es absolutamente absurdo Que por dificultades internas De un país Otro pretenda Bueno Intervenir Eso además está Negado Dentro de los mismos Principios De la organización De las naciones unidas No se habla aquí De una crisis latinoamericana Y una crisis global Que existe Estados Unidos Tiene una crisis económica Latinoamérica Tiene una crisis económica Europa tiene una crisis económica Veamos los indicadores En España también Ahora Esas son realidades Que poco se hablan Y poco se reflexionan Dentro de nuestro país Repito Las dificultades internas Nosotros las tenemos Hay problemas de abastecimiento Los hay Hay problemas inflacionarios Los hay Estamos trabajando para superarlo A pesar de los intentos De actores nacionales E internacionales De frenar el avance De cualquier acción Que tome el gobierno bolivariano Para superar las dificultades económicas Hay algunos Ayer la Sudeban Aprobó lo que sería La prórroga indefinida Del billete de 100 bolívares No es contradictorio A nivel de discurso Y de acción Que el gobierno nacional En diciembre del año pasado Dijera que las mafias Se llevaban el billete Pero ahora el billete sigue Es decir Que la mafia sigue adentro Mira Hay una perturbación Del sistema Y de la estabilidad económica De nuestro país La situación cambiaria La situación de la moneda Es digamos La expresión más notoria De mayor impacto Para nuestra gente Esas situaciones Están allí Se ha venido haciendo Un esfuerzo para superarla Probablemente hay medidas Que se han tomado En un momento Que no han tenido el efecto Que el gobierno ha esperado Que la revolución Ha esperado que tenga Nosotros decimos A nuestro pueblo Mandamos el mensaje De esperanza Y de confianza En lo que se está haciendo Para superar las dificultades Pero al mismo tiempo Tenemos la obligación De decir Que las acciones Que toma el gobierno Son objeto permanente De ataque Y de sabotaje De parte de quienes De aquellos actores Que pretenden Por la vía De la desestabilización E incluso por la vía De la violencia Derrocar al gobierno bolivariano La opción Que plantea La revolución bolivariana De la construcción De una sociedad diferente Sobre la base De los valores De la justicia De la igualdad De la solidaridad Evidentemente Que no interesa A los intereses De potencias extranjeras En medio De un escenario Internacional En el cual Se promueven Situaciones de guerra Como la que está Promoviendo Por ejemplo Estados Unidos En Corea del Norte Nuestro país Se convierte En una nación En un espacio Estratégico En términos energéticos Para esa potencia Para el gobierno De los Estados Unidos Y esa potencia Necesita aquí Un gobierno Que sea servil A sus intereses Por tanto Va a hacer Todo lo que tenga A su alcance Para generarse Un gobierno Que le sea servil El gobierno bolivariano El gobierno chavista No es un gobierno Servil a los intereses De los Estados Unidos Por tanto Esas acciones Se dan En nuestro país Me queda poco tiempo Pero quería No quería irme Sin preguntarle algo Sobre lo que dijo El presidente de la república En días pasados Sobre el tema De la corrupción Si ha sido débil A nivel interno En el gobierno En la lucha Contra la corrupción Tomando en cuenta Además que el presidente Decía Que no se pueden Aprovechar los cargos Públicos Precisamente Para divorciarse De la gente Y enriquecerse Y fortalecer Intereses personales Es muy probable Que hayamos sido débiles Yo creo que Se han cometido Muchos errores El presidente Chávez En su momento Yo recuerdo Posterior a la victoria Del 2006 Llamar a un ataque Directo A confrontar Aquellas estructuras Mafiosas Aquellas estructuras Corruptas Que han penetrado La revolución Bolivariana Yo creo que nos ha faltado Mucha más fuerza Para combatir La corrupción Creo que Estamos a tiempo De corregir Muchas fallas Creo que no se trata De un funcionario Aquí Otro funcionario Allá Hay un tema Cultural Que conduce A esas situaciones De corrupción Nosotros estamos obligados A ser mucho más firmes La actuación Por ejemplo Del fiscal General de la República Tarek William Sack Durante Las últimas semanas Una vez Que fue designado En el cargo Creo que Da muestra De Una actitud Da muestra De una iniciativa Que apunta Justamente a eso A confrontar Directamente Las estructuras Mafiosas Y de corrupción Que han penetrado Las estructuras Del Estado Venezolano Y que se han valido De la revolución Bolivariana Para eso Para lucrarse El presidente Maduro Ha apoyado De hecho La gestión De la fiscalía De esta nueva gestión Y creo que Más allá De la actuación De las grandes instituciones Del Estado Venezolano Es tarea De todos Y cada uno De los venezolanos Obviamente Cada quien Desde su responsabilidad El atacar Esto Que es un vicio Que ataca Que confronta Directamente Los intereses De nuestro país Muchísimas gracias Nos comprometemos A volverlo a invitar Para hablar de su trabajo Como constituyentista Porque los temas nacionales Nos comieron el tiempo ¡Suscríbete al canal!